Presentan al comediante número uno. Bueno, yo mismo soy güey. Buenas noches Venezuela. ¿Cómo está la gente del tricolor más hermoso del planeta? Una ola, una ola, una ola. A ver, regalo, estás son bochichos. Puro maracucho lo que hay aquí. En el pachencho romero que hacían esta vaina, ¿verdad? ¿Cómo la están pasando? Bueno, quiero saludar a la gente, a los sponsors. Un aplauso a todos los sponsors que hicieron esto posible. Magic R-Signs. V&M Brokerage. La forma más inteligente de comprar tu vehículo en Miami. AV Florida Reality Group. Nuestro objetivo es que usted realice la mejor inversión. Doral Wine. Para vivir momentos inolvidables. El Colono. A new world to discover. V-Box Online. Envíalo con tan solo un clic. Petra Flowers. La mejor floristería de Miami. Bexabet Insurer. Asegúrate hoy. Soy de Venezuela.com. Lo decimos con orgullo. City Aesthetic. All your body, all your soul. Y quiero agradecer al sponsor que me viste, Hugo Ross. Que realmente XL es XL allí. No esa vaina que estaba en Venezuela cuando tú ibas a Sara. Que tú entrabas a Sara y tú sentías que los maniquitos hacían bullying. Yo tengo un pana que se llama César Muñoz. Que él es de Carupano. Pero el maricón no es así, weón. Porque los orientales hablamos muy feo. Hablamos como cuando un carro pasa rápido. Un GPS maracucho así con la voz de Rafucho. Incendiendo la mollajua máquina. ¿Qué queréis, mardito? Voy para el Doral. Cuando voy a Doral Caibo. Y empiezo a pasar palmeto. Gira a la derecha, mardito. Métete para la izquierda. Mira ese culo. Por huevón te comiste la luz. Dale, dale. Un GPS caraqueño. Háblame el cloro que lo que te hagan es un azul. Marico, dale derecho, dale derecho. Agarra Francisco Fajardo. Mete, mete, marico. Métete por la cota mil. Si eres aguoneado. Dale, dale. Marico, vienen los colectivos. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. La invitada del día de hoy comenzó desde muy niña. Y vamos a ver cómo inició ella hace 34 años. Con ustedes, Karina, la voz. Buenas noches. ¿Dónde te tropiezas ahí, mi amor? ¿Qué? Me encanta estrenar cosas. Ah, ¿sí? Sí, y que me estrenen. Ya no hay mucho nada más que estrename. Pero bueno, chévere. Siempre la ilusión. Así es. ¿La productora dónde está? Que cuando quiere joder, jode, pero no apoya. No, y jode bastante. Mira, no hay nada aquí. ¿Qué quieres? Eh, quiero un whisky. Karina, ay, qué emoción ves, Karina. Es una cosa que me da en serio. A mí me encantaba porque cuando yo te escuchaba cantando, qué veo cuando me amas. Era rechísimo. Arrechísimo era. ¿No te gusta, no? ¿Te acuerdas? Cuando yo me di a 1.72. Esa no soy yo. Esa no es ella, señora productora. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ella es la ventana! Marica, ¿por qué no le tiraste una piedra a esa beba? Ya veo, ya traigo. Mira, ajá, que tú te conservas muy joven siempre. La gente dice, chama, Karina, ¿qué haces? Karina, dime qué haces. O sea, baba de caracol. ¿Qué, qué? No, no. Alcohol. ¿Tú no has visto cómo se mantienen las cosas en alcohol? La pregunta estúpida de una entrevista. ¿Desde cuándo empezaste? Cuéntanos. Mi vida es una vida muy irregular. Siempre fue irregular. Yo no he tenido un día normal en mi vida. Mira, ¿y tú cantas en la ducha? O en silencio, o sea, estás... Que normalmente ópera. Pero cuando estoy así light... No, pero es que la acústica del baño no la tiene en ningún lugar en mi casa. Coño de pana, brother. ¿Tú crees que cantas arrechísimo? Te inspiras arrechísimo. Yo te debería hacer entonces un concierto con una ducha. Bueno, no sé en tu caso. Seguramente tú crees que suenas arrechísimo y suenas una cacada. Pero en mi caso, que soy una persona súper humilde, sueno siempre muy bien. No, tú no eres más humilde que yo. No, no, yo soy más humilde que tú. Yo soy más humilde que tú. No, no, yo soy mucho más humilde que tú. ¿Tú quieres ver cuán humilde soy yo? ¿Tu canción favorita en español o en inglés? Oye, es difícil. A mí me gusta mucho Cyndi Lauper. Hay una canción que dice... Era de tu época cuando tú comienzas. Ay, bueno, ¿cuál época, chica? Esa vaina no existe. Bueno, la época tuya que mi mamá me ponía cuando escuché a tu canción. Yo, en serio, mi mamá te admira de chamita. Lo que te falta es decir que me escuchabas desde el vientre de tu madre. Bueno, realmente... De tu madre. De tu madre. De tu madre. Porque hay gente así, no le respondes la media hora. Maldita, ¿sabías? Eso fue un error. Me respondiste por error. Porque yo sé lo que tú eres. No, José. No tienes humildad. Altiva, altanera. Mojón. Pero no te pongas altiva y altanera. Mira, yo te pregunté... Ya me molesté. No, no, ve acá, ve acá. Karina. Yo estoy mayor, Gabriel. Yo soy de gente mayor. Yo sé. Es que mira, te pregunté hace media hora cuál era tu canción favorita, tu música, y me hiciste Cyndi Lopper. ¿Ah? Cyndi Lopper, ¿no? Sí, bueno, una de ellas. ¿Cuál? Ya va. Se me subió la tensión. Bueno. Solo que yo me veo bien, pero estoy estropeada. Y me tengo que ir en breve a México. Cyndi Lopper. I see your true colors and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. Show me your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. Mira, Karina, ¿sabes que tenemos un concurso ahorita, una rifa? Gira la ruleta. Voy. Ay, Dios mío. El tres, ok. Échame uno. Es un chiste. Esto es un reto. Yo soy muy mala para esto. Por eso es que te estoy pidiendo que lo hagas. Ay, no, ven, ven, Rafucho, cuéntalo tú por mí, yo te autorizo. Ven, yo soy mala para eso. Vente, vente, Rafucho. Vente, Karlo, vente, Karlo. ¡Karlo Rodríguez! Gracias, gracias. Ponte para acá, Carlito. Coño, como cuál te cuento, vale. Mira, uno que pide a la gente, aquí en Miami, estaba un ratoncito cubano, ladillado, sentado, sin hacer nada, pues, echando vaina. Ladillado. Y de repente, oye, coño, ese es un gato, ese es el gato. Y cuando voltea, ve un gato que venía a comérselo corriendo y el ratoncito, coño, el gato jode a los ratones. Y arranca a correr el gato atrás. Y ve un hueco y se mete en un tubo que está ahí, el ratoncito. Coño, el gato jode a los ratones. Y el gato metía la pata y no podía agarrarlo. Coño, coño, me va a joder este, coño, madre. Y metía la pata y de repente, no se ve más nada, no se ve la pata. Del gato, se oye un silencio y se oye. Coño, ese es el perro. El perro jode al gato. El perro se cagó, se jodió al gato. Oye, el gato no está. Y de repente sale del tubo y está el gato afuera y se lo mete en la boca. En este país, el que no habla dos idiomas está comiendo mierda. Carlos Rodríguez. Espero que te aprendas el chiste. No, yo iba a contar ese chiste, pero no iba a quedar igual. ¡Feliz cumpleaños, Karina! ¡Cumpleaños! Bueno, vamos a contarle cumpleaños, pues. ¡Cumpleaños, Félix! Gracias por tanto. Gracias por dejarme estar en sus casas, en sus corazones, en sus vidas durante tantos años. Gracias. ¡Un aplauso para David! Gracias. ¿Cuándo se apaga esta vaina? Nada, sonríe que viene la foto. Les tengo otra invitada más. Con ustedes, Maite Pelando. Buenas noches, Foniedro. ¡Aplaudos de Rita! ¡Vámonos! Hola, ¿cómo estás? Maite, estás cambiada, oíste. Estás como cuñacidadito. Tú lo dijiste, Maite Pelando. Y esto es lo que hay, papás. Esta noche me va a acompañar una persona que es súper experta en la belleza. Ellos, señores, vayan preparándose para que, por favor, le demos un fuerte aplauso al bazar. Sí, señores. Al bazar de la belleza, Osmel Sousa. ¡Aplaudos y risa! ¡Vámonos! Buenas noches, mi amor. Tú tienes 90, 60, 90, mi amor, pero será cuello, muñequito, billo. Tú sabes que yo llegué a este país con una mano lat y otra atrás. Me quité la mano de atrás y empecé a facturar. Me imagino. Mira, todos los cubanos nos vinimos por mar. Uno se vinieron en una barra. Yo me vine en una canoa y se me mojó. Vamos a escoger a tres. Vamos a escoger, monja. A este me lo escojo yo. Este se ve como rojo. Vamos a ponerle a esta misteriosa. Misteriosa. Él se ve misterioso. Este tiene como que no va a hacer nada. Este le vamos a poner misifú. Misifú, aguanta aquí. El segundo participante es Misifú. ¿Cómo huele? A mí me huele a Mistolín. Mistolín, entonces. ¿Qué maripos se ven los tres? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Me van a modelar, por favor, uno por uno, de aquí para allá, para que con los aplausos del público vayamos escogiendo quién es el que va a ganar esta noche. Mariposa, Mariposa, Mariposa. Misteriosa. ¿Lo viste? Hugo Armario. Está vestido con un blue jean bien pegadito. Lo tiene como el negro del WhatsApp, por lo que puedo observar. Vamos con Mistolín, baby, mi amor. A ver, descríbelo. Ay, eres bella, mi amor. A mí me gusta el bulto. Oye, misifú, tú estás chévere. Usa pantalones, Pepe. Nalga y tetita. Nalga y tetita. Ok, vamos a hacer esto en orden mejor. Aplausos, por favor, para mi sifú. Mistolín. Misteriosa. Ganó mi sifú. Ganó mi sifú. Colón O'Brand, un ron de Ponsigué que está ahí al final y estamos promocionándolo para Misterio. Aplausos y risas. Vamos a coger cinco premios para todas las personas que están aquí hoy. A ver, ábralo, porque yo no tengo... Seis premios. Siete. El número siete. Seven, seven. Un kit... De Viagra. Que está entregado por la gente de V-Box. Un kit para enviar para Venezuela totalmente gratis. Y este señor se acaba de ganar. Esta es una discurparía para una sesión de plasma rico en plaquetas con Dermapen y mascarilla. Dermapen y mascarilla de nuestros amigos de City Aesthetic. Vuela alto. Jamás te recordaremos. Toma. Toma tu corona y la pones en la puerta. Gracias, mi amor. Gracias, de verdad, de corazón, a todas las personas que vinieron. Y corran la voz para vernos el próximo miércoles como invitada con Norky Batista. Muchísimas gracias. Ambiciosamente, pero humilde de corazón. Es importante saber dónde estamos parados hoy día. Pero que jamás se nos olvide de dónde venimos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Envíalo con tan solo un clic. Petra Flowers, la mejor floristería de Miami. Bexabet Insurer, asegúrate hoy. Soydevenezuela.com, lo decimos con orgullo. City Aesthetic, all your body, all your soul. Presentan al comediante número uno. Bueno, yo mismo soy güey. ¡ structures! Pero, un canal y año, todas las semanas se movían. ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Gracias!